Un avión de AirAsia con 162 personas a bordo desapareció en Indonesia. Se trata del vuelo QZ8501 que iba desde Surabaya a Singapur. La compañía en un comunicado informó que ya se iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate por parte de las autoridades de Indonesia. El avión Airbus A320-200, con el que se perdió contacto a las 7.24 hora local, había solicitado poco antes un permiso para desviarse de la ruta debido a las malas condiciones climáticas. En el AirAsia iban a bordo 155 pasajeros y 7 tripulantes, de los cuales 138 son adultos, 16 niños y un bebé. AirAsia.